A partir de hoy y mediante este acuerdo, la parte de mérito estudiantil vuelve a tomar peso. Los jóvenes dominicanos serán tomados en cuenta por su esfuerzo, por su dedicación, por su mérito. Esta alianza lo que viene es reforzar esa política del gobierno del presidente Danilo Medina de visibilizar, resaltar el buen hacer en los ciudadanos. Fundamentalmente para el caso de las escuelas, fortalecer el ambiente de una cultura de paz, ambiente productivo en procura de la mejora de condiciones de vida de nuestros estudiantes, pero también de la educación.